La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó proponer al Consejo General sancionar al Partido Movimiento Ciudadano antes Convergencia por la falta de cuidado en el resguardo del patrón electoral que le fue proporcionado en el año 2010 para su revisión. Dicha resolución fue aprobada por dos votos a favor de las consejeras Aldeana Favela y Batriz Galindo y uno en contra del consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Lo anterior se derivó de una investigación de oficio que inició el entonces Instituto Federal Electoral al advertir que los datos de dicho padrón se difundieron de manera ilegal en un sitio de internet. La Comisión de Quejas propondrá a las y los consejeros electorales sancionar al partido político con una multa de $36.292.094 y a dos personas por $32.038 a cada una de ellas. Asimismo, solicita que el máximo órgano del INE dé vista a la Procuraduría General de la República para que investigue el INE de responsabilidades. El proyecto de resolución será discutido y en su caso aprobado en la sesión del Consejo General el próximo viernes 19 de febrero de 2016.